Música Apagamos la luz de 7 a 8 pm para solidarizarnos por la oscuridad y soledad por la que pasan nuestros presos y presas. Yo digo presente, ¿y vos? Apagamos la luz porque nuestro consumo de electricidad genera 19 millones de cómodos a diario. Yo digo presente, ¿y vos? Apagamos la luz porque tenemos la electricidad más cara en la región, sin saber por qué y queremos un cambio. Dale una luz a los más de 400 presos que aman tanto vivir en Nicaragua. Yo digo presente, ¿y vos? Música 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 Música